Para Ramírez, lo del servicio de mantenimiento es una prueba más del tipo de movimientos políticos que lleva a cabo Rosa Romero en la capital, lo que confirma la sombra de la corrupción y la devolución de favores. Creemos que esta política de externalización de determinados servicios e incompetencias del Ayuntamiento nos parece que no es muy acertada, nos parece que siempre, y así lo muestra la evidencia de distintos informes de los tribunales de cuentas, es que al final siempre acaba generando un mayor coste y además siempre acaba añadiendo ineficiencias a la gestión pública y luego, desgraciadamente, en muchos casos, al final, después de un tiempo, siempre aparece la sombra de la corrupción o de la devolución de favores económicos y políticos. El coordinador provincial en su comparecencia ha mostrado el apoyo incondicional por parte de Izquierda Unida las iniciativas políticas e institucionales que se van a llevar a cabo para salvaguardar el futuro de la empresa El Cogar de Puerto Llano. Con su cese de actividad se le da la puntilla a la comarca minera arrastrando con su cierre empresas como Encasur. Miguel Ramírez sostiene que todo se debe al nulo apoyo del Gobierno y a las grandes políticas de recortes llevadas a cabo en los últimos años. En ese sentido, de Izquierda Unida vamos a apoyar todas las iniciativas políticas, institucionales y sociales que se están anunciando de cara a defender el mantenimiento de la planta del Cogás y, lógicamente, para pedir un plan de reindustrialización de toda la comarca. Y, desde luego, lo que sí queremos declarar es que la pasividad de la sociedad no puede ser la respuesta ante tamaño ataque contra la economía, la industria y los trabajadores. Ramírez confirmaba la presencia de la eurodiputada Paloma López en la manifestación que se llevará a cabo el próximo día 10 de julio.